No empecemos a rebolear los bastones porque estamos mirando. Che, que venga Laura acá al menos. ¡Hazlo! Vamos hacia el otro lado. Y ahí ustedes, vamos. Dijense que podemos hacerlo en el trato. Pasen separándose de los compañeros que viven cerca porque vamos a necesitar espacio. Y apreten el globo, vamos que están acostumbradas. ¡No vas, no vas! ¡Aprétenlo! 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 Aprender desde ahora. ¡Aprétenlo bien, eh! ¡Muy bien! ¡Aprétenlo! ¡Muy bien! ¡Aprétenlo! ¡Tienes siendo prestatisiva! ¡Muy bien reflexionadas! El globo pegadito ahí. En la pancita. Va a ir bien lejos y va a volver hacia adentro. ¿Sí? Vamos. Un círculo, ¿sí? Hacia afuera. ¡Eso no es círculo! ¡Hacia afuera! ¡Eso es un diáculo! ¡Hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¿Tenés las figuras geométricas deformadas, abuelita? Bueno, era profe de inglés, no de la geométrica. Ahora es el revés. 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 ¡Detirl ¡Suscríbete al canal!